Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, la inseguridad social, la violencia en prácticamente todas sus manifestaciones y las acciones criminales, desafortunadamente se han llegado a convertir en temas recurrentes entre la población de prácticamente cualquier región del mundo y de nuestro país. En relación con la violencia empleada en la comisión de algún delito, la podemos entender como la fuerza física o psicológica, o la amenaza de su empleo, ejercida contra de una o varias personas con la finalidad de conseguir un objetivo contrario a su voluntad o a su consentimiento y que le causa un perjuicio en su persona o sus bienes. Para lo cual existe un castigo establecido en la ley respectiva en consideración al daño causado a la víctima directa y a la sociedad. La naturaleza multicausal y multidimensional son características relevantes y de las principales que se encuentran en las manifestaciones de la delincuencia como fenómenos sociales, mismas que se llegan a evidenciar a través de una gran variedad de conductas que alteran el orden social y transgreden la legalidad establecida en cierto espacio físico. Por otro lado, en todo Código Penal se establece un tiempo determinado para la presentación de la denuncia y el ejercicio de la acción respectiva, como causa para el inicio de la investigación y sustanciación respectivas que se ejecuten con el objetivo de sancionar cada una de las conductas tipificadas en dichos compendios legales como delitos, lo que comúnmente conocemos como prescripción. Hablando en particular del Código Penal vigente en nuestro Estado, específicamente del artículo 115, en este se establecen ciertas conductas delictivas que, debido a la gravedad del daño y perjuicio que llegan a ocasionar, no se le considera como imprescriptibles, por lo cual, no importará el tiempo que hay transcurrido, siempre se estará en la posibilidad de poder iniciar su investigación y castigo de los responsables. Por lo tanto, es preciso incluir dentro del mismo cada una de esas conductas gravosas. Si bien es cierto que en el precepto citado ya se contemplan los delitos de violación y abuso sexual como imprescriptibles, en la actualidad no se encuentran las agravantes de estos contenidos dentro del artículo 180 del citado cuerpo legal. Tales agravantes son la violación o el abuso sexual que se cometa con la intervención de dos o más personas, o que se cometan en despoblado o en lugar solitario. O cuando se cometan encontrándose la víctima a bordo de un vehículo de servicio público, o por persona que tenga bajo su guarda o custodia a la víctima, entre otras. Por lo cual, deben estar incluidas dentro de los delitos imprescriptibles, dada la gravedad de dicha circunstancia. La finalidad de hacer una descripción precisa y ordenada de cada uno de los tipos delictivos y sus agravantes que se encuentren contenidos en nuestro Código Penal, entre otros, es especificar las sanciones para cada caso particular, lo cual dependerá del bien jurídico tutelado y de la importancia que este representa para la sociedad, lo que en el caso de la violación y el abuso sexual resulta de los más preciados. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la presente iniciativa de reforma, propone la modificación del artículo 115 del Código Penal, vigente en nuestra entidad y de esa manera incluir las conductas delictivas contenidas en el artículo 180 del mismo, para que se consideren como delitos imprescriptibles las agravantes para el caso de la violación y el abuso sexual contempladas en dicho artículo ya mencionadas, y así proteger de forma de vida a toda víctima de dichas acciones criminales. Es cuanto, Presidente.